Hola y sordo, secretario general de Comisiones Obreras, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a la Radio Pública. ¿Qué tal este arranque de curso? Pues intenso. Si es que ha habido final de curso. Sí, bueno, no del todo, porque nunca se desconecta del todo, pero sí, sí, vamos a tener un inicio fuerte, porque bueno, estamos ya en reuniones creo que de suma importancia a lo largo de esta semana y la agenda ha venido cargada desde el día uno. Vamos a ir por partes, lo primero, quizás lo más inminente en un rato, en pocas horas vamos a conocer los datos de empleo, de afiliación de la Seguridad Social del mes de agosto. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Montero, la ministra portavoz hoy tras el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa. Y también los datos de afiliación que tendrán ustedes a disposición en el día de mañana van a permitir comprobar que estamos asistiendo a una buena evolución del empleo. ¿Está mejorando la situación? Buena evolución, dice la ministra. No parece que los datos de agosto vayan a ser malos, tanto los datos de seguridad social, por lo que dice quien los maneja, lógicamente que es el gobierno, como los datos de paro, pero es verdad que el escenario es de mucha incertidumbre. Yo creo que lo que ha ocurrido en el turismo después de algunas medidas que toman algunos gobiernos europeos, pues evidentemente va a hacer que la temporada turística en España sea muy floja, sobre todo en algunos territorios, y bueno, los repuntes de la pandemia y las consecuencias que puedan tener sobre la economía, pues nos hacen ser muy cautos a la hora de analizar el escenario económico de este otoño. Supongo que la evolución ahora es difícil de prever, ¿no? De cómo va a ser la evolución del empleo. La evolución del empleo, hay mucha incertidumbre. Son todavía 700 y pico mil los trabajadores y trabajadoras que están afectados por ERTE. Hay que tener en cuenta que llegamos a tener 3.400.000, es decir, la incorporación de los trabajadores de los ERTE al puesto de trabajo ha sido muy importante, pero es verdad que en los últimos 15 días, pues los rebrotes, determinadas decisiones sobre los cierres y los horarios de bares, de discotecas, bueno, cierta restricción que se ha tenido que dar en el turismo va a tener un efecto indiscutible sobre el empleo y seguramente se vuelvan a incrementar los ERTE en algunos sectores. Por tanto, tenemos que dar certidumbre sobre que los ERTE se van a prorrogar e insisto, las perspectivas son sobre todo de incertidumbre para los meses de otoño y para lo que queda de año, ¿verdad? Esa es la primera pieza clave a renovar, ¿no? A negociar los ERTE, la ampliación a partir del 30 de septiembre. ¿Para cuánto tiempo y en qué condiciones? Pues esas son un poco las claves, ¿no? A mí el tiempo no me preocupa tanto. Yo creo que hay que irse haciendo a la idea de dos cosas, es decir, que una regulación favorable para la utilización de los ERTE, es decir, que sea atractiva para empresas y trabajadores, va a ser necesaria mientras estemos en esta situación de pandemia o de rebrotes de la pandemia, ha sido la mejor herramienta para evitar una destrucción mucho más intensa de puestos de trabajo, este es el punto número uno. Y el punto número dos es que debiéramos ir pensando en fórmulas similares a los ERTE para periodos de normalidad en España. Porque en España, es verdad que con un coste de gasto público muy importante en estos últimos meses, por primera vez ha ocurrido algo que en ninguna crisis nos había pasado, y es que la economía ha caído mucho más que el empleo que se ha destruido. Y esto no pasó en la crisis del año 2008 ni en el rebrote de crisis del año 2010, y por tanto nos tiene que incentivar a buscar fórmulas distintas a lo que suele ocurrir en España en las crisis, que es que al mínimo problema económico se multiplican los despidos y se incrementa el paro de una manera absolutamente exponencial. Dicho esto, los ERTE no pueden hacer milagros, los ERTE no van a sostener todo el empleo en España, y hay que ir pensando en palancas de recuperación económica para cuando la pandemia por fin la podamos dominar, espero que más temprano que tarde, aunque las cosas no pintan bien. ¿Pueden reducirse los sectores a los que se les podría aplicar un ERTE? ¿Es decir, que fueran el turismo, que fueran otros sectores, o como decía usted, el ocio nocturno? Bueno, se está especulando con esta propuesta que a mí a día de hoy no me acaba de convencer, y voy a tratar de explicar por qué. Es verdad que el setenta y tantos por ciento de los trabajadores afectados por ERTE están en una serie de sectores muy determinados, que todo el mundo puede saber cuáles son, que tienen que ver con la hostelería, con los hoteles, con el turismo, con el transporte, con lo aéreo, con el transporte de viajeros por carretera, todo esto, ¿no? Pero es verdad que hay otros sectores que sin estar directamente relacionados con el turismo, también tienen un impacto los ERTE, y que no podemos dejar de darles una solución. Voy a poner un ejemplo para que los oyentes nos entiendan. Un supermercado no está relacionado con el turismo, pero si un supermercado está en Ibiza, y no hay turismo, no hay actividad en Ibiza, ese supermercado está pasando ahora mismo unos problemas tremendos. Y es bueno que haya una fórmula para que los ERTE puedan dar cobertura a esos trabajadores. ¿Eso existe ahora o habría que inventarlo? Sí, eso existe, pero claro, si nos vamos a una propuesta que sectorialice y que solo vincule los ERTE a los sectores directamente afectados, pues vinculados al turismo y este tipo de servicios, algunos ejemplos como este se nos pueden quedar cojos. Por tanto, a mí la sectorialización a priori no me convence, y tenemos que buscar, como digo, una salida a todas las empresas, que además hay otra variable, es si va a haber rebrotes y si se van a tomar medidas que sigan limitando la actividad económica. Las discotecas es el ejemplo más claro, o el ocio nocturno, por decirlo de alguna manera. Por tanto, hay que hilar muy fino, pero a mí tal como se está filtrando algunas de las propuestas no me acaban de convencer, salvo que seamos capaces de dar una cobertura a todas las personas trabajadoras, a todas las empresas que por mor de la crisis y por mor de la pandemia todavía tienen unas dificultades enormes para arrancar la actividad o que la pueden ver disminuida en los próximos meses. ¿Por qué había contacto de los agentes con el gobierno? ¿O esto empezará este viernes en la minicumbre, por decirlo de alguna manera, que van a mantener en Mallorca? Bueno, tenemos un contacto más o menos permanente, a veces con reuniones que no son públicas y a veces sin reuniones, pero porque nos hablamos, nos llamamos por teléfono y nos vemos de vez en cuando. Yo creo que es muy importante en el marco del diálogo social tener un contacto permanente. Nosotros en agosto hablamos, no mucho, no tanto como ahora en septiembre, pero tenemos algún contacto y sabemos por dónde van los tiros para tratar de llegar a una negociación eficaz que le dé certidumbres al país cuanto antes. No podemos esperar al 29 de septiembre para renovar los ERTE. Hay que tratar de acotarlo y de hacerlo lo antes posible, sabiendo que es una negociación bien compleja y bien... ¿Va a costar más que la anterior? Yo creo que a la vez es más difícil. El último acuerdo ya fue muy complejo, porque los primeros acuerdos de ERTE, digamos, quedaban cobertura a todo. Se paró el país, por tanto casi todo era ERTE de fuerza mayor y de 3.400.000 trabajadores y trabajadoras, pues 3 millones prácticamente iban a fuerza mayor. Luego ha habido que ir perfilando y pasar un poco del hacha al bisturí, por decirlo de alguna manera. Y el acuerdo va a ser complicado, tiene un coste de recursos públicos importante y el país está asumiendo un coste muy importante para evitar la destrucción de empleo, pero nos tenemos que esmerar y tenemos que tratar de llegar a un acuerdo. Se está negociando también la ley del teletrabajo. Se nos dice hoy que está más cerca el acuerdo, después de los encuentros y de las reuniones que han sido largas hoy, creo, para llegar a un acuerdo. ¿Podría ser este mismo mes? Sí, sí. Espero que sea esta misma semana. Esta misma semana. Sí, yo creo que aquí hay ya poco que trillar. Hay una última reunión que ha concluido hace unas horas. Hay todavía algún elemento de discrepancia en opinión de los sindicatos, en opinión de comisiones obreras. El personal laboral de la función pública no puede quedar excluido de una regulación del teletrabajo y necesitamos compromisos en ese sentido o resolverlo a través de esta norma directamente, que era la más directa. Pero yo creo que lo que hay ahora encima de la mesa es más que razonable. Creo que es una medida equilibrada que va a permitir que esta segunda ola de teletrabajo, que seguramente llegue en otoño, ya tenga mucho más claros los parámetros, de quién asume los gastos, de cómo se articula la desconexión digital y el control de los horarios, de cómo se protege las condiciones de seguridad en los datos de los trabajadores. Bueno, la ley yo creo que está bastante bien tirada y espero que a lo largo de esta semana sepamos si hay acuerdo o no. O sea, si se nos puede avanzar alguna cosa. Es decir, ¿qué se va a considerar teletrabajo? ¿Cómo se va a articular? Sí, en principio, bueno, el teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo que se realiza... ¿Pero va a tener unas limitaciones horarias? Sí, sí, va a tener que tener un acuerdo escrito, un acuerdo antes de iniciar el teletrabajo, donde se recojan una serie de variables. El tiempo que se dedica al teletrabajo, el trabajador o la trabajadora en qué centro de trabajo está adscrito, porque más allá de que esté en su casa, tiene que estar también adscrito a un centro de trabajo físico. Tiene que haber un inventario de todas las herramientas tecnológicas para emplear el teletrabajo. ¿Será obligatorio que las aporte la empresa? Sí, evidentemente, se establece claramente que el coste de esas herramientas tiene que correr a cargo de la empresa. Otra cosa es que se deriva a la negociación colectiva, la concreción de esas cuestiones, pero yo creo que es una medida bastante equilibrada. Mete también lo que tiene que ver con que en los planes de prevención de riesgos de las empresas hay que evaluar también estas nuevas situaciones. Claro, aquí se dan situaciones que nadie había a lo mejor pensado, ¿no? Los sindicatos sí, porque a veces lo hemos regulado a través de convenios colectivos. Pero claro, unas condiciones laborales de ergonomía en una mesa con una silla determinada en una empresa, si luego vas a tu casa y no tienes esas condiciones de ergonomía, como trabajes tres días en tu casa, puedes acabar con algún mal en la espalda. Bueno, pues esto hay que cubrirlo dentro de los planes de prevención de las empresas y hay que evaluar estos riesgos. Bueno, yo creo que es una buena norma, como digo, y espero que lo podamos cerrar esta semana, porque ya digo, no está a día de hoy, en este momento, hasta ahora, no está cerrado el acuerdo. Otra preocupación, la vuelta al cole, los niños, es decir, si mi hijo da positivo, parece que no tendrá ningún problema para poderme coger una baja laboral durante el tiempo que tenga que cuidarle, que esté de baja. ¿Qué pasa si mi hijo va a una clase en la que hay un positivo y dicen, ahora, 15 días en casa? ¿En qué me puedo yo resguardar para no tener que ir a trabajar y no tener que dejar a mi hijo solo o decir, pues es que no sé qué hacer con él? Hoy he escuchado a la ministra de Hacienda, al portavoz de Gobierno, establecer ahí una diferencia entre las dos situaciones, si es positivo o es negativo. Aquí la situación que hay que proteger es del trabajador o el trabajador a padre o madre que necesariamente, si se ve en una situación de tener que cuidar a un crío por una cuestión de COVID o por otra cuestión, no digo ya, cuando cerraron las escuelas, ¿cómo se acoge a una reducción o a una suspensión de jornada que le permita esos cuidados? Eso está regulado ahora mismo. Eso está regulado a través del plan Me Cuida, que es un programa que flexibilizó y es verdad que le dio al trabajador la posibilidad de adaptar su jornada a sus necesidades de cuidado de personas dependientes, pero que no tiene ninguna prestación asociada. Y claro, reduces jornada o dejas de ir a trabajar pero no cobras. Claro, nosotros en mayo planteamos una alternativa que lógicamente tenía un coste económico importante y el gobierno en ningún momento la ha visto que era que esto se compensara con algún tipo de prestación para que las personas que muchas veces son mujeres que se tengan que quedar en casa, estoy hablando de mayo pero esto va a volver a ocurrir para atender a personas dependientes que no solo pueden ser niños sino que en algunos momentos pues podían ser personas mayores cuando se cerraron los centros de día, estoy hablando del periodo duro de confinamiento pudieran no solo quedarse a cuidarles en casa sino tener algún tipo de compensación económica. Esto lo vamos a volver a plantear, el otro día lo deslizó la ministra CELA pero es verdad que el gobierno en este momento no ve una prestación de ese tipo. ¿Lo van a plantear el viernes en la reunión? El viernes se supone que vamos a hablar de ERTE pero en toda la panoplia de reivindicaciones que vamos a plantear esta va a ser una porque creo que es un tema que se resuelve. Este también es Jürgen que esto empieza Esto urge como urge resolver los problemas de la gente que perdió la prestación de desempleo en el periodo de alarma y se vio impedida de buscar un nuevo puesto de trabajo e igual que hemos conseguido con los trabajadores de los ERTE se les reponga la prestación de desempleo es decir aparte de haber cobrado ahora el paro si en el día de mañana son despedidos volverán a tener acceso a la prestación de desempleo esto es uno de los grandes logros de nuestra negociación pero hay otros trabajadores que no están protegidos por un ERTE y que han perdido la prestación entre el mes de marzo y hoy mismo y objetivamente han tenido muchas dificultades para encontrar un empleo y bueno hasta junio directamente era imposible porque el país estaba como estaba hay que compensar de alguna manera a personas que no pueden acceder al ingreso mínimo vital por ejemplo y que ahora mismo no tienen nada pues también vamos a plantear ahí una medida que somos conscientes que tiene un coste pero que también la vamos a pelear estamos conversando con el secretario general de comisión de soberanías una vez sordo estuvo usted ayer en el acto del presidente Sánchez se habló mucho de arrimar el hombro quedó un poco esa frase de la conferencia que dio el presidente ve usted a la clase política española dispuesta a arrimar al hombro para llegar a esa unidad y llegar por ejemplo a aprobar unos presupuestos etcétera etcétera como han demostrado ustedes los agentes sociales que han llegado a muchísimos acuerdos rápido y urgente y difíciles yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la consciencia del momento económico social y casi el momento histórico que vive el país yo lo escribí ayer es decir si después de la batalla europea por los fondos de reconstrucción que le pueden derivar a España 72.000 millones en transferencias y hasta 140.000 millones en créditos blandos para los próximos seis años si después de esto España no es capaz de sacar unos presupuestos generales del Estado hablando en plata nos sacan cantares nos sacan cantares hay que poner un planteamiento de presupuestos desde el gobierno desde el gobierno ha habido algunas polémicas absolutamente estériles los presupuestos no son ni de un ministerio ni de un partido es del gobierno de un Estado y tiene que haber un proyecto de presupuestos lógicamente encabezado por el gobierno de España en estos momentos y tiene que abrirse un espacio de negociación que yo entiendo que razonablemente va a priorizar el perímetro de partidos que facilitaron la moción de investidura primero y la investidura de Pedro Sánchez como presidente por otro pero que creo que no cabe en este país en ese momento un sistema de vetos cruzados cuando además creo que la orientación de los presupuestos está bastante predeterminada la orientación de los presupuestos tiene que ver con las recomendaciones del semestre europeo y tiene que ver en gran parte con la condicionalidad de los fondos de reconstrucción europeos que apuestan por recomponer los sistemas sanitarios refuerzo de servicios públicos en nuestra opinión en segundo lugar por proteger a las personas cuestiones como el ingreso mínimo vital como la financiación de los ERTE y algunas cosas más prestación de desempleo y en tercer lugar todo lo que tiene que ser un proceso de reconstrucción y transformación económica de España que requieren de estos recursos y que requieren planes sectoriales planes industriales políticas de transformación ecológica y de transición ecológica y políticas de digitalización del tejido productivo español y aquí hay que canalizar una inmensa parte de los presupuestos generales del Estado central autonómico y local y por tanto ahí tienen que armarse acuerdos políticos porque es que lo demás sería incomprensible ¿Le preocupa a Comisión Sevedas que pueda entrar ciudadanos en esa negociación y que pueda imponer alguna de sus líneas económicas? No, pero a mí me preocupa el qué no el con quién y el qué creo que tiene que ir por esta línea que yo he comentado el país ha cambiado en seis meses no se puede sostener la literalidad de nada de lo que se decía hace seis meses y alguien puede decir que el programa de gobierno ha envejecido pero desde luego lo que ha envejecido son las viejas recetas liberales que hablaban de bajar impuestos de privatizar servicios o de no proteger a las personas yo creo que las políticas ahora mismo de consenso en Europa del semestre europeo y como digo las que van a condicionar las ayudas o las transferencias a España son políticas perfectamente equiparables con lo que es una socialdemocracia clásica porque hay que reforzar servicios públicos protección de personas y transformación de la economía y por tanto yo no sé si Ciudadanos ahí puede entrar o no pero desde luego lo que sí creo es que hace falta una mayoría que dé salida a esos presupuestos generales del Estado porque lo otro sería incomprensible ¿qué espera de la reunión que van a mantener mañana Sánchez y Casado? bueno si uno analiza un poco las declaraciones de Pablo Casado no se puede esperar mucho porque bueno ha dicho que no va a negociar los presupuestos salvo que se rompa el gobierno de España porque es lo que yo interpreto cuando le dice a Pedro Sánchez que prescinda de Podemos que es que unidas Podemos está en el gobierno de España por si alguien no se ha enterado entonces que tenemos un gobierno de coalición es que esto pasa en los países del mundo mundial y de Europa Occidental entonces como hay un gobierno de coalición pues hay que negociar los presupuestos con ese gobierno de coalición y si el Partido Popular no está por la labor de negociarlos pues hombre a mí me parece una actitud poco corresponsable en todo caso pues está en su perfecto derecho ya digo que en mi opinión los presupuestos generales del Estado son muy importantes pero aquí es que se están jugando muchos partidos es que hay que sacar los presupuestos generales de Castilla y León de Euskadi de Aragón de Cataluña de Andalucía debiera tener todo el mundo un pelín más de altura de miras que estar jugando a la batalla corta de pensar que la legislatura se viene abajo en cuestión de meses porque creo que eso no va a pasar bueno pues hasta aquí las preguntas sobre la actualidad pero vamos a completar la entrevista si le parece con una cosita más 24 horas Radio Nacional de España está con nosotros ya Lara Hermoso que todos los días acaba la entrevista con su test con nocturnidad y alevosía sobre asuntos que rodean a esta hora más o menos Lara ¿qué tal? buenas noches buenas noches señor Sordo hola con poca alevosía no se preocupe con todas las malas previsiones económicas que le ha recordado Marsala y todas las malas noticias ERTE disparo etcétera etcétera ¿qué le quita el sueño al secretario general de comisiones obreras? el dolor de cabeza sí porque yo tengo dolor de cabeza desde crío y cuando me duele la cabeza me despierto muy pronto migrañas no muy fuertes pero en un sentido literal el dolor de cabeza pero a ver lo que me quita el sueño como podéis comprender pues es la incertidumbre de la situación del país y sobre todo de la gente más vulnerable de este país porque hay mucha gente ahora mismo pasándolo muy mal ¿qué le diría a los que consideran que en el siglo XXI en 2020 el sindicalismo es un concepto trasnochado? le diría que creo que está profundamente equivocado y que lo que ha pasado en los últimos tiempos lo está demostrando de una forma muy importante yo creo que algunos habían teorizado no ya el final del sindicalismo casi el final del trabajo y fíjate por donde una desgracia como esta inmensa pandemia ha demostrado que sin el trabajo sin lo común sin lo colectivo sin lo organizado una sociedad no funciona una sociedad no es una suma de individuos como decía Margaret Thatcher una sociedad es una sociedad es un colectivo es lo común es lo que nos une ¿no? nació el mismo día que Marx que Groucho en 1972 en el hospital de Cruces en Baracaldo en la margen izquierda en un blog que tiene abandonado desde hace varios años aseguraba que fue de los pocos que en el instituto no se hizo a Berzale eso sí su adolescencia coincidió con los años de esplendor del rock radical vasco que sonaba mucho en la margen izquierda no sé si gastó muchas noches escuchando a Escorbuto o a Cortatu sí alguna que otra sí sí porque yo salía por el casco viejo de Bilbao y a veces sí sí esos bares esa música se escuchaba se escuchaba mucho y yo siempre mantuve una bueno desde que tuve una cierta conciencia ecológica es decir política pues es verdad que yo nunca fui nacionalista nunca me hice a Berzale que es verdad que en el instituto pues era una cosa así como muy muy común pero bueno frecuentaba ambientes donde había de todo y lógicamente pues yo no soy ningún marciano y vivía esas esas noches claro cumple casi todas las requisitas para ser de la margen izquierda porque no es nacionalista lo que pasa que no es de UGT es de comisiones eso es curioso bueno es aficionado a la escritura creo que incluso tiene algún cajón una novela corta que encierra alguna cuestión de misterio imagina que esta noche nos está escuchando el presidente de la patronal Antonio Garamendi que también es de Bilbao ¿qué novela le recomendaría? pues fíjate le recomendaría la última sí un poco política que he leído que es la que ha hecho Enric Juliana sobre aquí no hemos venido a aprender que es una es una novela es una novela muy histórica muy situada en la cárcel de Burgos y las vicisitudes de la gente vinculada también a comisiones obreras en algunos casos los presos políticos de los estertores del franquismo no por nada sino simplemente porque es una de las varias que he podido leer este verano y Antonio Garamendi es de hecho yo realmente soy de Bilbao yo nací en cruces pero yo he vivido en Bilbao toda mi vida y en efecto más vinculado a la margen izquierda que a la margen derecha porque también hay dos márgenes en la ría de Bilbao pues nos quedamos con esa recomendación gracias Lara hasta mañana una y sordo muchísimas gracias por compartir este rato muy bien en los sindicales de personal en este trago final sí me van a decir alguna cosa en la margen derecha pero bueno hasta la próxima muchísimas gracias gracias seguro gracias 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 Gracias.